Biscocho, melocodón Es que tengo tantas ganas Hay de ser de las maneras Justo cuando te veo Pero tengo miedo Que busques a alguien pertenece Y yo tan descargando el sol Me gusta controlar el tiempo Yo vuelvo a esperar en el suelo Una y mil veces Una y mil veces Como amanecer Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy vuelvo el cielo contigo Para no ir a la vez Yo voy a nacer contigo Y el, y el, conmigo Ya te tengo, no me falta nada Algo que fallaría que hace mañana Te lo deseo, pa' no Ay, para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Que yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Tú no tienes que ir a la vez Mi vida es solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Mi amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy con el cielo conmigo Por primera vez, yo voy a estar contigo Y hay días solo contigo, con un ventano que me da el frío Todo lo que quiero y necesito Mi vida es mía, solo contigo Si tú no estás, no tienes sentido Lo que quiero y necesito Por primera vez, una tarde ser bonita Por primera vez, yo te quiero y necesito Por primera vez, hoy con el cielo conmigo Por primera vez, yo voy a estar contigo Y hay días solo contigo Si tú no estás, no tienes sentido Lo que quiero y necesito Lo que quiero y necesito Por primera vez, yo voy a estar contigo Gracias por ver el video